Ilaías Couteyas es un actor canadiense de ascendencia griega. Es conocido por su variada gama de personajes secundarios, principalmente en films independientes como El liquidador, Las tortugas nincha y Arara. Couteyas se licenció en la Academia Americana de Artes Dramáticas, y es miembro de Lactars Studio. Sus padres son de ascendencia griega. Uno de los primeros papeles de Couteyas fue en Gardens of Stone de Francis Ford Coppola. Repitió con el mismo director en Tuquer, El hombre y su sueño, pero se hizo muy popular con un papel muy distinto, encarnando al personaje de Cassay Jones en la primera y la tercera película de Las tortugas nincha. También ha tenido papeles dignos de mención en Exótica, Grass, Gataca y La delgada línea roja. Entre sus últimas películas destaca Zodiac de David Fincher, con Hacke Gyllenhaal y Robert Downey y J.R. En 2006 actuó en la serie de televisión estadounidense House, en el último episodio de la segunda temporada. También tuvo una actuación como estrella invitada en la serie Anfargeta Ball, en su final de temporada. En 2014 forma parte del elenco recurrente de la serie de NBC Chicago PD. Como el agente encubierto Alvin Owlinski, junto a los actores Sofia Butch, John Seda, Jesse Lee Soffer and Jason Bege. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. ¡Suscríbete al canal!